Córdoba se está quedando descolgada de una par recuperación económica que se está produciendo en el conjunto de España e incluso con más intensidad en algunas provincias andaluzas. Córdoba está sufriendo por primera vez, igual que otras provincias andaluzas, la despoblación por falta de actividad, de oportunidades para sus jóvenes, como bien decía Adolfo, con una tasa de desempleo de las más altas de España. Y por tanto Córdoba necesita precisamente el empuje de sus emprendedores, que recojamos el enorme talento que tienen los cordobeses para convertirlo en prosperidad, en empleo y en riqueza. El líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Mamoreno, tiene claro su objetivo de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, hacer de Andalucía una de las comunidades autónomas con más empleo, más oportunidades y más bienestar. Según sus palabras, el estado de ignorancia en el que vive su presidenta Susana Díaz afecta a toda Andalucía y por ende a Córdoba. En Andalucía estamos viviendo a una presidenta de la Junta de Andalucía que no sale del estado de shock, en el que se ha quedado después de ver a su íntimo enemigo al frente del gobierno de España. Y estamos viendo a una presidenta, primero, aislada, aislada, donde toca de oída en todo lo que se refiere al gobierno de España, donde se han hecho nombramientos sin contar con ella, sin contar con su opinión, sin que ella sepa absolutamente nada, y donde además, como digo, dentro de ese aislamiento no sabe cuáles son las estrategias, ni siquiera las prioridades, si es que las tiene, del gobierno de la nación presidido por Pedro Sánchez. Susana Díaz sigue callando. Calla ante las situaciones de irregularidades que estamos viviendo, en el caso de los ERE, calla ante los gravísimos casos de ineficacia en la gestión del Servicio Andaluz de Salud, calla ante los problemas de educación, calla ante una tasa de desempleo que es aficiante en nuestra tierra, y nosotros, en vez de callar, vamos a hablar. Y vamos a hablar de empleo, de cómo crear ese empleo, esos 600.000 puestos de trabajo que estamos dispuestos a conseguir con la ayuda de toda la sociedad. Hablamos de un nuevo modelo de gestión del Servicio Andaluz de Salud, despolitizado. Hablamos de un nuevo modelo de educación y hablamos, en definitiva, de futuro para Andalucía. Moreno ha hecho hincapié en dos episodios de desembarco de inmigrantes en el día de ayer. Uno en las costas valencianas, para las que el gobierno de Pedro Sánchez había organizado un dispositivo especial y otro en las costas andaluzas, donde destacó la ausencia de atención por parte del gobierno, lo que pone de manifiesto, según el líder popular, la ineficacia y la mala relación de la presidenta de la Junta de Andalucía con el gobierno central de Pedro Sánchez. Y vivimos en el mismo día y prácticamente casi a la misma hora como llegaban más de mil personas a las costas andaluzas y allí no había, por parte del Estado, por parte del gobierno de España, no se había dispuesto ninguno de los grandes dispositivos en materia, pues, lógicamente de seguridad, de atención, de abogados, de traductores que se había hecho en el puerto de Valencia. Que el gobierno de España tiene que ser, en materia de inmigración, tiene que ser tremendamente responsable, tremendamente responsable. Responsable, evidentemente, para salvar vida y responsable también para no potenciar que muchos inmigrantes pierdan su vida precisamente en el mar por hacer una política que al final haga que las mafias cojan el corredor del sur de España y del sur de Europa para introducir a las personas inmigrantes.